saludos a todos antes que nada deseo se encuentren bien en compañía de los suyos después de dos meses de distanciamiento social soy jose antonio mateos castro profesor de la facultad de filosofía y letras de la universidad autónoma de tlaxcala hoy tenemos la posibilidad de programar problematizar pensar lo que implica habitar en tiempos de pandemia pandemia siempre siempre han existido a lo largo de la historia humana sin embargo la que padecemos hoy es la primera pandemia de la historia que seguimos en tiempo real empezamos nuestro día y nos vamos a cama contando a los infectados el aumento de los decesos los descartados y los afortunados casos de recuperación según datos oficiales y por supuesto los casos potenciales que están en cualquier parte en los mercados supermercados en las calles inclusive en nuestros propios hogares desafortunadamente situaciones que incrementarán sin lugar a duda todo número y toda cifra el coronavirus dejó de ser una simple palabra grave venida del lugar del país de la seda de oriente de china para convertirse en un acontecimiento que nos muestra cuán frágiles somos como seres humanos como humanidad pero también nos muestra y nos transparenta las contradicciones económicas políticas y sociales de los estados nacionales y su gubernamentalidad es decir sus diversos cálculos políticos económicos ante la crisis que estamos viviendo en ese sentido nos sentimos comprometidos moral y académicamente a problematizar y analizar a la pandemia no en sí misma que es importante sino lo que está alrededor de ella es decir lo que hace visible en el ámbito local y global en el ámbito público y en el ámbito más íntimo de nuestras vidas porque tal situación y tal crisis ha puesto en entredicho los principios y paradigmas sobre los que nuestra noble civilización moderno occidental se ha sustentado su política su economía su ciencia su moral su justicia su literatura su filosofía en suma su humanidad el virus sin lugar a dudas nos ha desconcertado ya desconcertado a los distintos gobiernos del mundo y estos han tratado y están tratando de responder a una situación para la cual no estaban preparados podemos decir que van actuando como pueden y no como hubiera podido ser de la mejor manera van buscando posibles soluciones y como hemos visto los diferentes sistemas de salud públicos tanto de los países del norte y del sur de los países ricos de los países pobres pienso en italia españa estados unidos por ejemplo países ricos sus sistemas de salud se han desbordado y sus políticas públicas no han menguado el esparcimiento del virus de manera eficiente situación que seguramente nos alcanzará en méxico y veremos si las decisiones que se han tomado fueron las más eficientes las mejores y fueron en tiempo y forma no sé si seremos más sanos pero lo cierto es que seremos menos en ese marco desde las ciencias sociales y las humanidades hay múltiples voces que se han levantado y han hecho distintas y distintas interpretaciones sobre la crisis sanitaria que padecemos tanto en europa en américa latina y por supuesto méxico no hay una mirada única no hay un monopolio de interpretación porque pareciera que el coronavirus ha desbordado a la reflexión y el análisis de los distintos saberes y esto a mí muestra que la ciencia por sí misma es insuficiente para explicar las problemáticas y la compleja dimensión humanas esta la ciencia siempre necesitará de los saberes de las ciencias sociales las humanidades en la filosofía disciplina que cultivo de manera particular en la medida en que éstas nos ayudan a saber quiénes somos y a comprender el complejo mundo que habitamos y las relaciones que establecemos con él con nosotros y con nosotros mismos si pensamos por ejemplo en la guía bioética publicada hace algunas semanas en nuestro país por cierto una multiplicidad de voces se levantaron al al digamos al ser publicada y no hay todas las discusiones que se dieron alrededor de ella nuestras disciplinas permitirían fundamentar los procedimientos y las decisiones a tomar en caso de que nuestro sistema de salud se vea regresado desafortunadamente pasará mostrando que no sólo los criterios médicos los criterios técnicos científicos son suficientes para tomar decisiones no para salvar vidas para buscar el llamado bien común creo que también deberán tomar en cuenta los postulados antropológicos sociológicos psicológicos y por supuesto filosóficos estas ciencias nuestras ciencias las ciencias sociales y las humanidades son y serán unas herramientas indispensables en momentos culturales como el que padecemos porque las epidemias no solamente son fenómenos biológicos también son fenómenos es un fenómeno que tiene consecuencias sociales y humanas de manera concreta a través de nuestras ciencias podemos ver por ejemplo como la pobreza la desigualdad social las actitudes y los valores que sustentan nuestra cultura nuestra historia nuestros pueblos son las más de las veces una barrera para lograr que se cumplan plenamente las medidas preventivas pero también son fuente de discriminación de políticas estatales reconocemos también que los rituales y los valores este ámbito simbólico tiene un sentido profundo para nuestras comunidades pues son símbolos que orientan nuestras acciones y nos brindan unidad identidad arraigo solidaridad y también fundamentan las concepciones que tenemos sobre la vida y sobre la muerte y los rituales que hay alrededor de ellas y que desafortunadamente se han visto trastocados por la situación que vivimos no podemos renunciar a la problematización a la reflexión a aperturar horizontes posibles desde el corazón del tiempo a ras de suelo es decir desde nuestras carencias y contradicciones humanas y desde nuestras circunstancias concretas de esa manera tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestro tiempo de nuestro presente de nuestra circunstancia algo que el filósofo francés michel foucault llamó llamó de manera clara como una crítica permanente de nuestro ser histórico como el mismo filósofo español ortega se afirmó en su momento si no salvamos nuestras circunstancias tampoco nos salvamos nosotros es por eso que pensamos que habitar la pandemia habitar la crisis habitar nuestros cuerpos en este momento nos lleva a reconocer ya discutir y exigir social y políticamente la importancia que tiene la salud pública de nuestros países su funcionalidad su eficiencia y la inversión que hay en ella la capacitación de los profesionales de la salud y a la investigación científica a discutir pública y horizontalmente los problemas que ella nos trae y por cierto también a discutir las guías posibles en tiempos de crisis pero también en tiempos normales también esto tendría que llevarnos a replantearnos desde nuestras disciplinas de la ciencia social y humana las categorías de nuestro mundo moderno que nos han regido por varios siglos categorías como soberanía gobierno ciudadanía individuo igualdad derecho a revisar también de manera más corta más inmediata cosas tan simples como los hábitos alimenticios los hábitos de higiene y a revisar nuestras relaciones humanas humanas con nosotros tendremos más libertad seremos más buenos seremos más solidarios seremos más humanidad preguntamos esto porque consideramos que el peligro el peligro más grande que existe no es el virus sino somos nosotros porque el peligro y el riesgo que viene es que nosotros como humanidad como sociedades y como gobiernos sigamos haciendo lo mismo de siempre regresar a la rutina pero mientras llega la vacuna mientras la ciencia encuentre alguna respuesta recurramos a métodos tan básicos y tan antiguos como la higiene el aislamiento que para muchos es un arresto domiciliario que son medidas de supervivencia y políticas públicas que desafortunadamente no nos aseguran la inmunidad no nos aseguran la inmunidad no medidas que se han asumido mal que bien con voluntad y con optimismo tanto de la población como de ciertos gobiernos como una estrategia moral y responsable tales acciones harán más lento el esparcimiento del coronavirus pero desafortunadamente no lo curará aunque el ordenar el encierro de la población ha sido una difícil decisión para quienes consideran un dilema entre salvar las vidas de una amenaza desconocida e invisible todavía y cuidar la economía entre atentar contra los derechos individuales y actuar para salvaguardar el bien común entre tomar la decisión entre la seguridad y la libertad o la ponderación del derecho sobre todas las cosas lo cierto es que se han suspendido derechos fundamentales problemático por ello para muchos autores vivimos en estado de excepción un estado de emergencia un estado de sitio consideramos entonces que lo más importante será lo que sigue si las medidas que se tomaron se tomaron en tiempo y forma si las medidas fueron las mejores y fueron las más eficientes cómo podremos continuar con nuestras vidas qué habrá que cambiar si es posible cambiar algo tanto en lo público como en lo privado qué habremos aprendido de dicho dolor de dicha experiencia de dolor y sufrimiento y muerte pero también tenemos que reconocer que ha habido solidaridades y comunidades humanas que han reconocido el esfuerzo de muchos sujetos que se dedican a la salud y a reconocer el trabajo de mucha gente es incierto el panorama porque el presente el tiempo está suspendido y el futuro todavía no es desde hace unos meses nos hemos convertido en una comunidad de soledades soledades aunque también la soledad puede ser una llama dice el poeta mario benedetti y se pregunta que vendrá después de la soledad saludos abrazos fraternos y solidarios cuídense mucho hasta pronto